Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con La Venganza de las Juanas, la primera temporada del capítulo 15 que se llama Demasiado Tarde. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, pasa de todo. Mucho con el... este Jordi, el de tecnología que está ayudando para buscar a su hermana y eso ayuda al papá de Juana Matilde a entrar en un sistema que él tenía ahí de contabilidad o lo que sea, que solamente lo podía hacer Juana Matilde, pero ella no estaba ahí. Resulta ser que ella está hablando con un productor o algo así, un cazatalentos que le había recomendado el abuelo y que le quería presentar un productor, toda una cosa. Y de hecho, cuando sale, ve a Pocho ahí y entonces le pide a Jordi que vaya a ver. Ya él no lo ve, pero después se encuentra con Pocho y cuando él abre la puerta, cuando Pocho abre la puerta de su carro, él se mete ahí y le dice, mira, aquí están los papeles del divorcio para que tú los firmes, Juana Matilde, para que te quedes tranquilo. No sé qué. Le dice, ay, por favor, si es mi esposa, anda ya. Y entonces cuando lo abre, ve otro papel adelante. Le dice, ah, disculpe, esa también es la orden de búsqueda de Arizona que le están buscando a ti. Y él le dice, pero ¿cómo? Le dice, ay, nada más te cambiaste el apellido y el corte de pelo, no fue tan difícil. Y no sé qué. Le dice, pero es que eso fue mentira, eso es un error. Bueno, no me importa. Si no firmas los papeles y te vas en una semana de la ciudad, las autoridades de Arizona van a saber dónde estás tú. Entonces él le firma el papel y el tipo se va. Pero ahí él se va rabioso a perseguir a Juana Matilde. Entonces con Juana Manny resulta que la otra, la noviecita de Federico, está hablando con Juana Matilde también para ver lo de la cerveza y le pregunta sobre el papá y le explica. No, sí, es que mi papá es un hombre transgénero y él era mi mamá. Y ella se lo dice al abuelo, que le dice, Rogelio, no digas nada, no sé qué, porque ella solo me lo convenció a mí. Y dice, ah, sí, está bien, está bien. Pero después tiene como una discusión con Federico porque él como que no está concentrado. De hecho, le escribió a Juana Valentina, tenemos que vernos y ella no le respondió nada. Entonces él no quería nada con ella y entonces ella habló con Juana Manny. Y hoy ese ofrecimiento de que podemos tener una escapada, se puede hacer. Y dice, sí, entonces fue al bar de ella. Todo esto es tuyo, sí, no sé qué. Y entonces pues ella se le insinúa. Entonces Juana Manny la besa y ella también la besa y le dice, pero es que a mí no me atraen las mujeres. Y entonces le dice, espera aquí. Entonces viene y le hace un show ahí, tú sabes, en el tubo dando vueltas. Luego la sienta ahí, se le monta encima, toda una cosa. Y luego se ve que se acuestan juntas y toda la cosa. Y al día siguiente se levanta Juana Manny y ya la otra se está vistiendo y se está yendo. Y entonces le dice, tranquila que el haber estado conmigo no te convierte en lesbiana ni en bisexual ni nada de eso. Simplemente tuvimos sexo, más nada, quédate tranquila. Y entonces la otra le dice, no, pero es que yo no me arrepiento, no te preocupes. Simplemente tengo que ir para la oficina. Ah, ok. Luego resulta que se ve a Juana Valentina caminando con el abuelo. Y entonces recibe una llamada y dice, ¿qué? Ay, no puede ser que no se consiga un contador, no sé qué. Le había llegado la tía de Juana Valentina a donde ella. Y entonces había perdido el trabajo donde ella estaba después de haber tenido 27 años trabajando con ellos. Todo, 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 todo es un plan del Rogelio que es un loco. Y entonces resulta que ella le dice, sí, pues tú necesitas eso. Y entonces le ofreció trabajo a la tía y al parecer va a trabajar con él otra más también. Resulta que la Juana Bautista sigue sintiendo las cosas así malas. De hecho, habló con Víctor, que se lo encontró cuando fue a llevar a Juana Caridad a la casa también. Y ahí sintió lo que había pasado con Víctor, que desde que era niño la mamá le había dicho que tenía que hacer todo lo que le decía el patrón. Todo lo que decía el patrón. No se sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero se ve a la mamá como yéndose y ya dejándolo a él solo con el patrón que asumimos que es Rogelio. Entonces no sabemos muy bien qué pasó. Y ella le dice algo de eso, de que tu mamá está triste por ti. No sé qué. El Víctor se queda ahí todo impresionado. Bueno, después se ve también a la mamá de Federico con el tío que están ya prácticamente viviendo juntos. Entonces le dice, yo le quiero decir a Federico, bueno, todavía no, vamos a esperar un poco, no sé qué. Y el tío se está peinando, se está peinando. Y cuando él se va, ella va corriendo y agarra el peine y se va a un sitio con el peine y le dice, con esto pueden hacer las pruebas. Y entonces le dice, sí, sí, ya sé que es admisible y tal. Y dice, pero si son familia, o sea, quiero saber, ¿se va a poder saber? Entonces le dice, sí, sí, es que ni siquiera los mellizos tienen el mismo ADN. ¿Usted va a poder saber seguro si son padre o hijo? Ok, entonces está viendo a ver si Federico es hijo del tío, que por supuesto va a ser, pero bueno, vamos a ver. Y luego se ve a este pocho llegando a la casa mientras están discutiendo Juana Bautista con todas las demás. Juana Bautista tratando de explicarles, de convencerlas a las demás de que el abuelo es malo. Y ellas no, por supuesto, no le creen. Y luego ella se va y habla con el noviecito diciendo que se quiere tener esas vacaciones. Y el noviecito acaba de recibir las instrucciones en el capítulo anterior de deshacerse de ella. Así que ay, 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 ya vamos a decir, ojalá que no se logre concretar. Pero no, que me quiero ir mañana, le dijo la Juana Bautista. Bueno, el pocho quiere entrar y entonces Víctor estaba ahí arreglando algo que al parecer efectivamente vio como una rata o algo así. Y se encuentra con el pocho y él se hace el tonto, el Víctor, y lo mata. Pareciera que lo mata y lo deja encerrado ahí donde está el cableado y se lleva la camioneta de él, de pocho. Entonces no sé si es que le van a echar la culpa a ellas de que mataron a pocho o que carrizo. Pero la cosa quedó así, así que cada vez más enrevesado y ahora están ellas súper engañadas. Así que vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.